El presidente del Comité Nacional de la CCP-PCH, Wang Hunin, se reunió el domingo con representantes de los trabajadores de los medios informativos que cubrieron esta sesión de la 14ª CCP-PCH. Wang, también miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, expresó su gratitud a los trabajadores de los medios de comunicación por su contribución a la lograda sesión. Wang, afirmó que el éxito de la conferencia se debe a la firme dirección del partido y a los esfuerzos de los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y de los trabajadores de los medios informativos. Wang elogió a los equipos de redacción por su amplia cobertura a través de diversas plataformas e instó a los periodistas a destacar los logros de la CCP-PCH.